Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Mircodoni. Las más ricas tortas y pasteles son de Mircodoni, con el cariño de siempre. Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. En menos de 24 horas, población de Cuñumbuque se levantó y detuvo a sujetos que a través de la modalidad del cambiazo compraban productos con billetes falsos. Hace 20 días los mismos habrían pasado dinero inservible en varios negocios. Asimismo atraparon a menores de edad, acusados de participar en un robo. Cuatro jovenzuelos llegaron a la localidad y le arrancharon el celular al dueño de una bodega. Joven que vivió desde BB en la aldea infantil Virgen del Pilar en Morales y que a los cuatro años se ha adoptado por una pareja de estadounidenses, donó instrumentos musicales a los pequeños. Señaló que tiene una gran deuda con la institución, cuyos integrantes lo acogieron y le protegieron. Intervienen a jovenzuelo que ingresó a un recreo campestre en el distrito de Morales para apoderarse de una bicicleta y otros objetos. Cámaras de vigilancia registraron todos sus movimientos. Comisario del distrito de Morales aseguró que este miércoles desplegarán a los efectivos policiales por las zonas vulnerables del distrito para proteger a la población tras el clásico universitario y Alianza Lima. A Cerradero denunció a dirigentes del Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín, así como a dirigentes del caserío Las Palmas en Zapozoa por retener sus vehículos cuando trasladaban madera. Personal policial de inteligencia de la comisaría de Trapoto detuvo esta madrugada a presunto comercializador de marihuana. En su poder encontraron pacos de la droga y luego le confesó a la policía que en su casa tenía más de un kilo de la sustancia ilícita. Durante la semana forestal no hubo trabajo articulado en San Martín, señaló Iván Rojas Ejo Guerrero. Denuncian lentitud en el proceso de reparación de la bocatoma del río Cumbasa en Morales. Los titulares de Trapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Mircodoni. Las más ricas tortas y pasteles son de Mircodoni, con el cariño de siempre. Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Trapoto. Gracias por ver el video.